2 años Mira el sweptismo fue el femenino El femenino de Granadilla ¿Cómo estas? Oye Bueno, entonces ya estuvo el estético que ha pasado primero y empataron, empataron, yo iba a llevar una mano a la chica y yo pero no, no lo falta, no lo falta. Vale, venga. 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 Venga.